muy buenos días como amanecieron el día de hoy yo aquí cero glamour toda greñudita porque ando haciendo de almorzar ya un ratito más me voy a ir a la iglesia y ahorita ando haciendo aquí chilaquiles para desayunar ya mi esposo se está tomando su tacita de café está medio malito verdad mira esa tacita se la regaló su lmita y ahí está presumiendo la yo acá tengo mi tacita esta me la regaló mi hijo de la trajo de los ángeles y así estamos y ahorita yo estoy haciendo mi chilaquiles un ratito más nos vemos un ratito más ya que anda más arregladita voy a ir para la iglesia ratito así es de que pase muy bonito día hoy aquí estamos hoy venetro no sabemos ni los días que vivimos a rato les digo que estamos 22 ok dice que estamos a 22 son las 8 53 de la mañana así de que provechito para los que estén desayunando ahorita y este y nos vemos más de ratito miren amigas que ricuras esto es lo que me voy a saborear ahorita mi rico chilaquiles provechito este es mi outfit del día de hoy miren qué hermosa bonita nada más que estas blusitas me las voy a poner nada más como quien dice este mes y pues ya el que entra ya no así voy vestida a ver si alcanza a ver hasta mis zapatos así voy como ven qué tal me siento feliz porque he bajado de peso o sea me me siento más contenta de mostrarme porque yo sé que con pruebas les demuestro nos vemos ya voy para la iglesia hola mis hermosas nuevamente estoy aquí con ustedes acabo de salir de la iglesia y me vine de carrerita a la h&b se me antojó bastante ay perdón se me antojó bastante este una mojarra o sea un bueno y así les digo mojarras a sus pescados una mojarra este doradita y uno unos camarones empanizados no sé se me antojó bastante se me antojó bastante y una ensaladita de lechuga y bueno con todos sus mejurges así es de que pues a eso vine nada más compré una moja una sola mojarra porque como está grande este una sola mojarra mitad para mi esposo mitad para mí y este y camarones empanizados así es de que vamos a comer bien rico al rato les presento el platillo ya cuando esté preparado y ahorita aquí ya voy para mi casa como ven cuántos acaban de salir de la iglesia ahorita bueno no sé que los vayan a ver ese vídeo verdad pero ahorita son van como para la una me imagino este acabo de salir de la iglesia y este no iba a ir porque tengo muchas cositas que hacer este porque mañana nos vamos para houston si dios así lo permite pero acuérdense que el domingo más que nada es el es para es para dios el domingo hay que dedicárselo dios en la mañana y en la tarde o sea todo el día es para dios este y entre semana también claro pero este día es como un día muy especial entonces dije cómo es posible que me vaya a quedar a hacer que hacer aquí todos y todas las semanas se la pasan uno en el que hacer el mismo lo mismo entonces digo yo hay que dedicárselo mejor me vine a la casa de dios mi esposo se quedó ahí en la casa porque está un poquito enfermito a la gripa este ya la tarde a lo mejor ya viene conmigo así de que ahorita con bastante gusto voy a ir a hacer mi que hacer a la casa y yo sé que dios me va a ayudar y voy a terminar pronto voy a listar mi maleta así es de que van a ver van a ver ahorita por lo pronto pues voy a llegar haciéndote comer no quise comprar porque ayer compramos las mentadas wingstab entonces pues no fuimos a comprar esas mentadas alitas a ese lugar y eso fue lo que comimos y pero tengo ganas de algo saludable que pues empanizado no es tan saludable verdad pero se me antojó se me antojó bastante así de que es dominguito hay que chiflarnos hay que chiflarnos comiendo nosotros estamos bien mal acostumbrados y mis hermanos no nos dejarán de mentir mi padre nos mal acostumbró en no saber comer que no comíamos que no nos arrimaba mi papá siempre estábamos comiendo venía a matamoros y yo llegaba con unas bolsotas de pan blanco de pan dulce mataba al señor ahí del rancho que una vaca pues que yo quiero todo el menudo y que quiero toda una pierna o que así era mi papá entonces nosotros somos muy comelones muy comelones y en realidad pero pues es que en realidad no come una comida saludable es uno come puro ay no todo lo que es garnacha me encanta bueno que les voy a decir una cosa yo no soy mucho de tacos a mí los tacos no que taquitos aquí que taquitos allá no 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 me gusta no me gusta por cierto no sé por qué estoy gordita si yo la tortilla casi no la como pero este eso sí me encanta la harina todo lo que es harina el pan dulce por si por si por mí fuera hasta tres piezas me comía con una taza de café pero no ahorita está cambiando mi alimentación ahorita que bajado un poco de peso ponganle que no se note mucho porque pues yo soy una persona cuerpuda porque pasiera mi padre muy cuerpo dote alto este así son mis hermanos hay la única que es más chaparrita mi hermana mirna y mi hermano leno de ahí para todos somos altotes y este y muy cuerpo dote entonces bajamos de peso no se nota mucho nos vemos aquí en la cámara pues menos aquí la cámara no sé cuántas libras te aumenta para arriba así es de que pero si he bajado de peso mis 16 libras y van a ver que les voy a hablar muy pronto de esto que fue lo que hice y que esto lo que y qué es lo que estoy haciendo espero muy pronto las dejo mis hermosas porque ya voy a llegar aquí a la casa hay no es que a mí me encanta la plática a lo mejor hasta las fastidio verdad pero me fascina me fascina platicar yo así soy a lo mejor hasta a veces fastidio la gente porque yo hablo mucho si yo hablo mucho tengo un hermano que habla más que yo y así era mi madre que en paz descanse nos gusta hablar demasiado bueno pero así es mis hermosas y hermosos los quiero mucho me encanta grabar vídeos espero no fastidiar los comenten me suscriban se los que no se han suscrito y y también de vez en cuando ya saben les pongo recetas un poquito de todo un poquito de todo pero espero que este año sea mejor este año que entra sea mejor y ya viene mi cumpleaños pero vienen un día muy feo porque todo mundo está gastado y no me festejan porque pues se da de cuenta que pasa el año entra el año nuevo y entro yo con el año cumpliendo años entonces por eso casi nadie me festeja pues mis hijos me festejan casi porque ya pasa el año nuevo con ellos y pues me llevan a comer y x me festejan pero como ahora este año lo voy a pasar ya con mi suegra pues quién me va a festejar pero en fin nomás estando con salud con la bendición de dios con el amor de tu esposo con el amor de tus hijos con el amor de tus amistades siéntete bendecido por dios les dejo mis hermosas miren aquí estoy preparando mi alimentada mojarra nada más que la hice en pedacitos como de steak a mi me gusta dorarla en mucho aceite para que se pueda dorar bonito si no lo contrario nada más no a mi me gusta esta con cabeza me encanta el aceitito que suelta la cabeza y pesa este que les iba a decir bueno ahorita estoy dorando esto y este y ahorita voy a dorar mis camaroncitos también ahorita les grabo otro poquito ay joder aquí tengo mi arrocito me gusta mucho con verduritas arrocito blanco con verduritas ahorita les muestro mi platito ya hechecito a lo mejor voy a comer sola porque mi esposo anda arreglando la troca y anda con otro señor así de que a mi ya me anda de hambre ya es bien tarde ya van a ser las 3 de la tarde faltan 5 y este nomás terminando aquí a comer que ha dicho señores así de que ahorita les sigo grabando ok bueno pues yo ya voy a comer mi esposo no ha llegado miren como quedaron mis camaroncitos se les antojan wow quedaron ricos a mi me gusta esta parte con todo y cabeza porque les digo tiene un aceitito rico en la cabeza de pescado y poquito arroz con verduras provecho para los que estén comiendo yo ya voy a comer porque me espera mucho trabajo yo sigo trabajando como mañana nos vamos yo necesito dejar la casa limpia hacer mi maleta y hay mucho que hacer bueno más de ratito les sigo grabando otro poquito pero bueno provechito yo ya voy a comer así es de que más de rato nos miramos y si no nos escribimos ay no se crean no está bien más de ratito seguimos grabando pues como verán yo no tengo ni para cuando acabar como mañana nos vamos ando a todo lo que da y ahorita vine a comprar unas hojas que me faltaron este que hice otros poquitos de tamales aparte y este y dije no ya voy a cerrar el vlog del día de hoy porque si no ahorita llegando a la casa le sigo allí y ya se me olvida así es de que bueno mis hermosas pasen un bonita una bonita tarde porque todavía es temprano apenas voy para las 6 de la tarde y este Dios les bendiga hoy este día y siempre y pues a ver que les grabo el día de mañana no sé a qué hora nos vayamos a ir todavía no sabemos yo por mí me fuera en la mañana pero mi esposo quiere ir a trabajar un rato él dice que llegando al trabajo nos vamos vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa este así es de que pues pasen una hermosa tarde y y qué más les puedo decir pues no que la pasen bonito este día y ya mañana Dios dirá no sé que que vayamos a grabar el día de mañana en dado caso que no tenga mucha chance mañana pues aunque sea cuando vaya ya en camino yo les grabo pero de que van a tener video primeramente Dios van a tener video como que me llamo Eva Manzanares me pongo me pongo Ochoa en todo porque cuando mi esposo me arregló los papers los papeles este no sé no sé cómo cómo estuvo eso total que en todos mis papeles me apareció Ochoa 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 y para todo Ochoa entonces pues así se quedó y ahora pues como para todo tengo que firmar así Eva Ochoa pues ya me acostumbré no va con mi personalidad el apellido porque está chiquito Ochoa y Manzanares lógico que va con mi personalidad no se crean estoy jugando así soy yo bueno pues pasen una hermosa tarde Dios me los bendiga mucho y nos vemos para la próxima si Dios así lo permite bye bye Chau 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 Chau